Y van entre 13, llámese corridazo, la décima banda y Grupo X, cálense muchachos Y márcale con Pabuchi dice Hoy nomás Bien tranquilo y muy alegre siempre hay gente con la gente Donde quiera que llegaba decía que era guerrerense Anduvo allá por el Juichi, Michoacán y en la Tijuana Tenía muy clara sus metas, la astucia no le faltaba Para controlar un buen antro y para bailar las bellas damas Su familia era sagrada, de veras como se extraña Le truncaron el camino y le juzgaron a la mala Así la gente corriente sabe llegar por la espalda Chilpancingo fue el testigo de varias de sus andadas Y el cuatro se lo ponían andando allá en Cuernavaca De su abuelo y de su padre tuvo muchas enseñanzas Usando la inteligencia no le gustaban las armas Arreglaban los problemas, siempre usando las palabras A temprana edad tenía cabeza para la jugada Lo atolaron varias veces y siempre se les pelaba La bendición de su madre y su abuela no faltaba El Iván tenía huevos y hizo valer su palabra Callando la boca varios de esos que no más hablaban Siempre le alasó a sus hermanos Y el que ocupaba ayudaba Conocido como el Telles y fue raza con la raza Oye más A ver si van entre tres Grupo X, la de Simona, plebes ¡Ay, qué oprimazo!